Espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo, te acompaño a la frente Samina, mira, sancalegua, porque esto es África Samina, mira, eh, 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 huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, sancalegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo, llégase aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, da lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo, y todos vamos por ellos Samina, mira, sancalegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, sancalegua, Anahuaca Samina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Samina, mira, sancalegua, porque esto es África Amre a la machoni, piqui, piqui, mamá, what, eh, who's that? Bahir, si, sala, ma, choni, piqui, piqui, mamá, from East to West Bahir, waga, waga, ma, eh, eh, huaca, waga, ma, eh, eh Tenniso, hay más y un hue, ya Bahir, si, es África ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!